Si no tiene familia que puede pedirle papeles, ¿cuál es la manera más rápida de arreglar su estatus migratorio? Soy la abogada Ángela Zinsky, abogada de inmigración dedicada a arreglar papeles para la mayor cantidad de personas posibles, especialmente a personas con casos difíciles, y por esto, otros le han dicho que es imposible arreglar. Si no tiene familia que puede pedirle sus papeles, no se preocupe, porque hay maneras todavía de arreglar sus papeles y sin salir del país, y muchas personas califican para estos casos. Una de las formas más rápidas es con la visa T. Es posible aplicar para la visa T si fue maltratado en un trabajo alguna vez, y lamentablemente algo muy común en la comunidad indocumentada es ser maltratado en el trabajo, ¿cierto? Específicamente buscamos maltratos relacionados con el pago. Tal vez no le pagaran las horas extras, no le pagaran por todo el trabajo que hizo, no le pagaran lo que fue acordado al principio. Basado en esto, y también otros maltratos como amenazas con llamar a la migra, comentarios racistas, intimidación, agresión, en muchos casos podríamos obtener su permiso de trabajo, su seguro social y su residencia, todo sin salir de los Estados Unidos y a pesar de cosas negativas en su historia migratoria. Otra manera potencial de calificar para la visa T es si fue maltratado por un coyote en su ingreso a los Estados Unidos. Tal vez el coyote lo hizo a trabajar para él, lo hizo a limpiar el caso donde estaban, preparar comidas para un grupo de personas, trabajar en un campo. Situaciones así podría servirle para calificar y arreglar todos sus papeles sin salir. También hay otra manera de aplicar para la visa T y es a través de maltratos en el hogar. Puede ser por una pareja, un familiar, y no importa si esa persona no tiene papeles. Y algo muy importante que muchas personas se pregunten es, ¿qué pasa si tal vez vivieron esa situación de maltrato pero no tienen pruebas? No se preocupe, en muchos casos su palabra sobre lo que pasó es suficiente para ganar. Nuestro equipo va a trabajar con usted para sacar todos los detalles de lo que pasó y vamos a escribir con usted una declaración, es una historia escrita de lo que pasó. Y en la mayoría de los casos eso es suficiente para ganar. Además, en muchos casos tampoco importase cuánto tiempo fueran estos maltratos, porque tal vez todavía podría calificar para arreglar sus papeles aquí dentro del país sin importar sus agarradas, sus deportaciones, otras cosas así que tal vez tienen su récord. También hay otra manera de poder arreglar sin familia y es a través de la visa U, un caso para personas que fueran víctimas de ciertos delitos dentro de los Estados Unidos. Delitos como robo, asalto, extorsión, violencia doméstica, podrían servirle perfectamente para este tipo de caso en muchos casos. Entonces no se preocupe si no tiene familia que puede pedirle. Todavía podría haber opciones y vale la pena saber si califica. Estamos listos para luchar por su sueño de tener un estatus legal aquí en los Estados Unidos.